Vieja casa con techo de tejas Tu puerta pintada de verde botella Tu ventana recluida entre rejas Testigos de coplas de amor y promesas Y en el patio rodeado de plantas Que cubre el follaje de un viejo pará El algebre verdeado de musgos Recuerda las cosas que no volverán Vieja casa del barrio Santelmo Tu recuerdo es tibieza y hogar Y de lejos me llegan las voces Queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena Dos lágrimas tiemblan Quemando a rodar Vieja casa con muros de adobes Recuerdo de infancia, los años mejores Vida blanca, color de inocencia El alma sin sombra de pena y dolores ¿Qué nostalgia me traes, vieja casa? Quisiera ser niña, volver a jugar Olvidar, olvidar, olvidar que existe en el mundo El cielo sin sueños de la realidad Vieja casa del barrio Santelmo Tu recuerdo es tibieza y hogar Y de lejos me llegan las voces Queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena Dos lágrimas tiemblan Quemando a rodar